Saludaron con dulces a los que acompañaron el recorrido de las candidatas en sus carrozas como preámbulo para la celebración de un turno en el que eligieron a la reina del periodo 2016-2017 en el centro escolar de Yolaiquín. Acá en el centro escolar celebramos cada año el tradicional turno escolar para recaudar fondos, para darle solución a las diferentes necesidades que tenemos dentro del centro escolar. Que elegimos la reina de los estudiantes, hay desfiles, hay comilona, hay de todo, hay baile, hay de todo. La elección permite coronar a los primeros tres lugares, dijo la directora de la escuela que llamó a cada una para presentarla a los padres de familia y los alumnos. Nosotros tenemos esa tradición de coronar a tres reinas, la primera, la segunda y la tercera, o sea primero, segundo y tercer lugar. Yo quiero felicitar de manera especial a todos los padres, a los maestros y a los niños porque todos se involucran en esta fiesta. La reina saliente con alegría dijo entregará la corona a la próxima soberana. Igualmente una de las candidatas expresó su deseo de participar en la competencia. ¿Vos sos la reina saliente? Sí. ¿Cómo te has sentido en este año que has participado como reina? Contame. Bien, mucho más bien y porque yo he ganado todos los días, me siento feliz. ¿Cómo? Para poder desarrollar más mi aprendizaje, como a modelar, poder hablar en público o para llevarme una corona. Bueno, a nosotros los jóvenes nos hace de mucha ayuda porque nos distraemos. En la actividad hubo banda de paz, ventas de golosinas y competencias todo organizado para la diversión luego de la coronación que terminó en una fiesta bailable. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. Gracias.